Bueno y aquí estamos. Ayer concluimos el día con el dólar a 190 pesos. Se van agotando las ironías, en particular en las redes, mostrando las distintas líneas de micro, en particular de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las de Capital Federal se van a agotar porque en 190 más o menos, al pasar al 200 ya estamos con las líneas del conurbano bonaerense. Seguramente habrá, 202, 203, 205. Un grupo de acreedores, hay un ruido bárbaro con eso, que estuvieron en la negociación con la República Argentina, cerrando nuevos plazos, dándole al gobierno lo que pedía, que eran cuatro años de esta administración sin tener que pagar deuda externa porque dijeron que con ese dinero se van a ocupar o se iban a ocupar de los que menos tienen, de los desamparados, de los desposeídos, de mejorar las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Le están diciendo al gobierno, miren señores, ustedes no tienen el rumbo, ustedes no saben qué hacer, ustedes tienen que resolver esta cuestión, tienen que presentar un plan. No es de manera abierta, no es a través de una conferencia de prensa, una entrevista y o alguna publicación en Nación o Clarín, pero en el día de hoy a través de algunas páginas web que circulan en el mundo chiquitito, chiquitito, chiquitito de lo que suele llamarse la política, una expresión bastante desafortunada, dicen que en realidad el gobierno minimiza la cuestión porque no estaría la firma y entonces el principal actor de todos esos grupos, que sería el grupo BlackRock, en realidad no estaría en esa posición, sería una posición más comprensiva, no hay comprensión. La comprensión que hay es que el gobierno efectivamente no tiene rumbo, no sabe qué hacer, eligió atribuirle todo a la pandemia, anda a los bandazos, no tiene efecto societatis interno, unos piensan de una manera, otros piensan de otra y la única agenda que realmente funciona es la agenda de Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, a la búsqueda desesperada y desaforada de la impunidad y la venganza contra la clase media. Esa clase media que masivamente nunca la quiso, pero en donde hay nichos como el de los cabecitas de Sarlo que le dieron el diferencial de votos que instalaron a Alberto en la presidencia y a Cristina en la vicepresidencia. En el día de ayer continuó el cruz al respecto de la situación que todavía hoy se vive allí en el campo familiar de los Echeveres en la provincia de Entre Ríos, apareció la hermana de la discordia. No voy a hacer apreciaciones francamente al respecto de la señora, creo que más o menos todos han visto las expresiones públicas de la señora, en particular en algunas entrevistas, la formulación, el modo, hay todo un esquema. Hubo un fuerte cruce entre el colega Ventura y Grabois NTN, donde a Grabois se le salió la cadena y tuvo palabras estertorias absolutamente fuera de lugar. La presentación de esto que llaman Proyecto Artigas, que es un verdadero bochorno, un campo de 500 hectáreas donde aparecen tipos que dicen que van a ser este cultivo orgánico para demostrar que la estructura mundial, global, de carácter industrialista de los recursos del campo en verdad conspira contra la salud y el futuro de los seres humanos. Una cosa de locos. Esto empieza a mostrar que cuando vengo utilizando desde hace mucho tiempo el ejemplo de Pol Pot en Cambodia no es un ejemplo esforzado. Pol Pot era un hombre que se había formado en las universidades de París, hijo de sectores burgueses, allí había en el espíritu de la época generado una corriente de opinión de carácter comunista, filo comunista, cuyo objetivo era la destrucción del universo de la propiedad y la destrucción de la cultura burguesa, la cultura de la idea al respecto de que vivir bien, tener bienes, educarse, etcétera, 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 es en realidad un pecado y que hay que volver a una estructura de poder centralizada, una nomenclatura que tenga todo el poder y el resto que vuelvan a ser siervos de la gleba que dependen del amo para todo. En definitiva el sistema de planes que hay que recordar seguramente con buena fe empezó allí en 1984 con el programa alimentario nacional, el programa PAN, es en sí una idea y una estructura de construcción socialista desde el Estado, eso se puede hacer, alguien dirá bueno pero esto también existe en Estados Unidos, sí también existe en Estados Unidos, por supuesto que existe en Estados Unidos, es una de las estructuras que se creó en la época del New Deal, pero evidentemente se hace con un marco limitado, con un marco de flexibilización y además con controles y criterios que tienen que ver con decir bueno en definitiva señor usted no puede pretender construir una vida desde este lugar, usted tiene que construir una vida haciendo, no importa qué haciendo, haciendo, no lo que pasa que en definitiva al tipo le resulta más redituable cruzarse, tener este tipo de planes, ordenarse con este tipo de cuestiones y de esa manera se retrae del mundo del trabajo, primero la verdad no creo que sea universal esa sensación, esa actitud al respecto decir bueno no importa que el Estado me dé, obviamente hay un sector de la sociedad que así lo cree, obviamente hay un sector de la sociedad que de esto ha hecho un beneficio enorme pero el verdadero error se dio en los finales de la década del 90 cuando se llegó a la idea traída desde los programas socialdemócratas europeos que decían que había que ir por el tercer sector, que el tercer sector iba a ser más transparente, que iba a ser más eficiente que el Estado, pero siempre con la idea de que alguien iba a tomar dinero de la caja del Estado, en este caso ese tercer sector que lo iba a administrar bien y hemos llegado hoy a estas fabulosas estructuras manejadas por Pérsico, por el Chino Navarro, por Grabois que son auténticas bandas que viven de la pobreza de millones de argentinos, este es un círculo realmente perverso que la Argentina va a tener que reunir la conciencia suficiente, primero en la elección desde el voto de quién va a definir los caminos, en segundo lugar con la actitud cultural de decir miren la verdad vamos a poner un punto acá, vamos a llegar hasta acá y esto se va a tener que terminar y en esto habrá que tener inclusive el coraje serio y cierto de hacer un planteo no denostativo, no yo diría persecutorio, pero un planteo cierto al respecto de cuál es el valor de la palabra de la iglesia católica como cuando pasó en el último año del gobierno de Macri, curas villeros, no villeros, obispos se sumaron a una alianza con sectores gremiales y se sumaron a una alianza con sectores del PJ para ir por el gobierno y para construir un relato mentiroso al respecto del hambre, al respecto de la desocupación, alterando los datos, en verdad una iglesia que tiene todos los pecados del mundo, que tiene mucho para revisar de sí, que este año desapareció, no hay expresiones públicas de los obispos al respecto de la pobreza, no hay una sola expresión pública al respecto de la pobreza, no se trata de que no está Juan Car, que ya está, está liquidado Juan Car, Juan Car no puede aparecer en nada más, está detonado, yo ayer veía en algunas cuentas de Twitter que suben de tanto en tanto la imagen de Juan Car y dicen ¿dónde está Juan Car? Bueno, Juan Car no está, está detonado, está terminado, esperemos por el bien de él, un hombre grande, que el año pasado la opereta que hizo de frío y de hambre, asociado con el presidente del Club River Play y otros actores de la política metropolitana, se lo hayan pagado un monto importante, porque si no le pagaron un seguro de retiro con la plata que hizo, si lo hizo de voluntarioso nada más, bueno, que se arregle. Pero la pregunta es ¿dónde están los obispos? ¿dónde están los curas villeros? ¿dónde están? Porque uno querría ver, a ver, o está todo bien, o el IFE te soluciona algo, si ayer un billete de mil pesos equivalía a cinco dólares, ahora el gobierno dice que bueno, que va a haber una cuarta ronda del ATP, el ATP es un misterio, nadie sabe cómo lo formulan, nadie sabe cuál es la dinámica, esta mini microempresa que está en un proceso de conversión intentando poder mantenernos en esta pequeña chalupa, en esta idea de la comunicación. No tenemos ni idea, los contadores no pueden explicar cómo decide el Estado, porque se supone que en teoría tendría que ser a partir de una caída del volumen de venta, las ventas están implosionadas, el valor de la venta está implosionado, entonces no se entiende, pero de pronto multinacionales sí reciben el ATP mes a mes, todos los meses, entonces es bastante, pero bastante llamativo. Por otra parte, en la cuestión de la calificación que se hizo, por ejemplo, o el ATP o el IFE, quedaron afuera aquellos que, teniendo establecimientos dedicados a actividades, pruebas innecesarias en este mundo contemporáneo, como son los jardines maternales, aquellos que tienen salones de fiesta, digo, hablando de profesiones, ayer lo hablábamos con un amigo, la profesión de fotógrafo, antes vos tenías un evento, un casamiento, un cumpleaños de 15, había que, tenía que estar el fotógrafo, venía el tipo que te hacía la foto, el video, te entregaba todo editado, te hacía todo un paquete, eso está detonado, además de que ya venía complicado por la tecnología, porque vos haces un evento de esos, si hay 40 personas, capaz que hay 60 celulares, todo el mundo filma, todo el mundo saca fotos, todo el mundo lo sube a la nube, la gente aprende, los chicos bajan programas para editar, bueno, eso ya venía complicado, venía para irse, pero con esto terminado de detonar. Ninguna de todas esas gentes jamás recibió un IFE. Cuando empezó esta locura, el presidente dijo, el Estado ha descubierto a 10 millones de argentinos que no reconocían, no, no, eran 10 millones de argentinos que siempre supieron ganarse el pan, siempre, absolutamente siempre. Bien, desde la tarde de ayer aquí en Mar del Plata, diversos medios que comen de la manito del intendente Montenegro, qué vergüenza, ¿no? Gente que hace de prensero, de pulinotero, por las moneditas que le dan. Pero bueno, cada uno vive como puede, vienen señalando que hay cambios en el gabinete. El único cambio que parece estar realmente consolidado es el de Darío Roquieta, que vino como parte de ese equipo que Montenegro dijo que se iba a ocupar de la seguridad porque era lo que sabían hacer y tenían el expertise, ha demostrado que no existe, que realmente es un impresentable. Yo lamento profundamente si efectivamente es que va a ser reemplazado, que no existe el juicio de residencia, como existía en la época de la corona, tanto que quieren volver a los de arriba y los de abajo, ¿no? En la época de la corona existía el juicio de residencia. Entonces cuando se nombraba un virrey, y cuando ese virrey nombraba a sus funcionarios, al finalizar el mandato debía dar un juicio de residencia, con peculiaridades que hoy no serían aplicables. Pero digo, estaría muy bueno que Roquieta devuelva todos los salarios que erogó la comuna del Partido General Porredón con el pago de nuestras tasas, ¿sí? Porque el señor Roquieta no se ganó un puto centavo de la plata que se llevó a su cuenta sueldo. Nada, cero, un inútil, un incapaz. Once barrios se han unido presentando una nota pidiendo soluciones para la pavorosa inseguridad, patética inseguridad que asola a los marplatenses. Me podrán decir, bueno, pero esto está pasando en todos lados. Sí, pero nosotros vivimos acá, Partido General Porredón, provincia de Buenos Aires, con un intendente que llegó diciendo que él sabía cómo resolver el tema de la inseguridad. Están encerrados ahí en el COM, no resuelven absolutamente nada. Creyeron que la pandemia lo iba a proyectar al cielo, que prácticamente lo iba a hacer candidato a gobernador. Esto es una payasada. Un día viene acá el payaso de Kicillof, lamentablemente, un triste pequeño payasito, sin siquiera un número de circo atractivo para mostrarnos y dicen que no va a haber temporada de verano en el teatro. Bueno, ayer se acordó que hay un protocolo para la temporada de verano en el teatro. Entonces, ¿cuál es la seriedad? Porque si haces un anuncio tan tremendo es porque tenés razones para sostener. Horas después no podías sostener absolutamente nada. Nada podés sostener. Bueno, el interrogante es qué va a hacer el gobierno. El gobierno, en principio, hoy desde Misiones, va a anunciar medidas que serían estrictas para ocho provincias de la República Argentina. Se siguen negando derechos constitucionales básicos. Los colegas de TN han tomado como bandera lo que está pasando en la frontera de Chaco-Formosa, una auténtica violación sistémica de los derechos humanos. Y el ataque al sentido de la propiedad, al núcleo del corazón de la construcción de la clase media, sigue firme en la persona de Grabois, que como todos saben, es Cristina. Ya continuamos.